El secretario de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, dijo a senadores que, no debe repetirse, bajo ninguna circunstancia, evaluaciones al magisterio, donde la autoridad educativa tenga que usar la fuerza pública para llevarlas a cabo, como vergonzosamente llegó a suceder. Durante el pasado régimen, nunca más habrá y nunca debió siquiera concebirse una reforma educativa sin la participación directa de los maestros. Nunca debió instrumentarse una evaluación de los docentes solo con fines laborales, refrendó al participar en la reunión plenaria de Morena en el Senado de la República, destacó que se abroga la actual ley educativa, porque surgió con la ausencia de consensos previos, y se realizó con un ritmo apresurado, me atrevo a decir con demasiada prisa, incluso los propios involucrados han reconocido estos dos factores como fallas determinantes en su implementación, la fallida reforma educativa, por eso, dijo el funcionario, juntos, efiquemos una nueva era de la educación pública reformas a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales en México, que tendrá como sus primeros grandes propósitos la revaloración integral del Magisterio Nacional, poner el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes al centro, y crear un sistema educativo con equidad y calidad, la fallida reforma educativa, además de acompañarse de una desvalorización a las maestras y maestros, los ahoga con cargas administrativas, cargas adicionales que demandan la mitad de su tiempo laboral, para responder cuestionarios y realizar otras tareas no sustantivas que afectan notablemente su desempeño en el aula política arrancan audiencias públicas para la reforma educativa de AMLO Moctezuma Barragán refrendó que la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la educación, dará paso a un organismo con mayor fortaleza, atribuciones y, sobre todo, cercanía con los actores de la educación, dijo que la iniciativa es la materialización de los consensos que se han emprendido con los distintos actores de la comunidad educativa y la sociedad en general, porque la educación es tarea de todos, para fortalecer el estado de bienestar.